No tengo ninguna duda Se explicó cuando pelean como pelearon en Mendoza, en Super Mokka No, como vos que me querías, te creías que pelearon en Mini Mokka Pelearon en Super Mokka, y esta vez van a ser los niños Y te digo más, allá pesó 100 gramos más Super Mokka Los fiscales, amigos, cuentan Se pone loco Te lo mando Me dice otro día Me dice otro día No, no, pero él discute lo indiscutido Porque me dice a mí, dice, eso es mentira Dice que la cabrita Aguirre entrenó dos días nomás Con dos días de entrenamiento no le puede ganar a gusto Pues sé que sea mentira, pero la que entrenó dos días fue gusto Era bidondo con polleras, le digo Dice, la cagó a trompada a Esteche Le digo, sí, por eso Esteche va a la pelea por 20 mil dólares y ella por 6 mil pesos Le digo, hay que ir creciendo a la crucea Como me dijo Sosa, la pelea la perdí yo, la mandé al frente Pero quedate tranquilo que póngame en la gata, la pantera, la que sea, que este Che Gana, la que viene Pero como entrenaba Ey Nueve Se arregló la manda y le anotaron a Rolón ¿Rolón? ¿Qué es Rolón? El de que estaba con Defina Pérez, está con Facundo Medina Ah, el pibe, ah, se fue Se arregló así, me había dicho ya en calzada, me había dicho que lo de la manda estuve con Rolón, todo que está arreglado Si, el sábado hay festival en la FAP Si Están los, justo que pelear a la Tuki ¿Cuándo es puta se enteran ustedes? ¿De qué? A veces es un carajo cuando ve la... ¿En dónde? ¿En la FAP? Si, pero tenés que tener memoria de lo que pasó Lo que hicieron hace 60 días atrás para que lo pasen No, yo porque... No, yo porque... Porque me dijo, me dijo porque yo... No, no tengo ni idea Me dijo... Me anunciaron una pelea... Buenísima, va buenísima Puede hacer buena pelea para el Meta con Verón ¿Qué es Mateo? No ¿Qué haces esa boca, por favor? Yo me quedé... ¿Viste la Mateo? ¿Qué Verón? ¿Machi Verón? Luis Verón ¿Qué Verón? Ya, sí ¿Dónde hace yo? ¿Dónde hace yo? Sí ¿Dónde Verón a Taida? Sí ¿Dónde Verón a Taida? Sí Si Se tira ¿Ves? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caló, pero... Nacía... No, yo no pongo la uva No... Espele por tanto... ¿Se abre la sala? No, no... Afuerte tanto, tanto para una pelea que se le van a hacer así al otro... ¿Qué es? ¿Qué pelea? El Mati dice, le ponen unos pobrecitos que... Que es mejor de boxeo este. Pero está bien, está bien que querés con el tiempo que hace que viene parado y de la vez del ojo. No, está bien. Bajalo un poquito. No quiere, no quiere Mati. Entonces para qué lo vas a visitar si no lo querés, boludo. No, para hacerle mufa fueron allá. Estos hicieron un quilombo en Junín. Fueron de visita, después cuando el otro llegó se rompió el ojo allá. Vino acá, Darío Fernández se quedó sin laburo. Si lo fueron debe recibir eso. Fue conmigo, fue ahora. Yo no entiendo esa parte, boludo. Siempre hay que lo conozco. Después, primero sacarse el piloto. Acá salió. Para mí, Mati de Sapirá lo había ganado. Pero la caída y el ojo lo mató. No, no la había ganado. No, no la había ganado. No, no la había ganado. Ya. Ahora se viene el piletazo del 3. ¿Quién? Ah, que sabes que ya no me animo a la jornada con Maidana. Sí, ya sé. No me animo, no me animo. Gana Maidana 2 puntos. No sé. Para mí Maidana lo va a tirar. Y después no sé. Después sigue. Para mí Maidana lo tira. Maravilla gana caminando, mal entrenado, mal entrenado, como coto. Maravilla gana caminando. Ahí, por eso te digo. Ahí, por eso te digo. Lo tira, seguro. Una mano se va a comer, una mano se come. Sí, sí, para mí lo tira. Porque Maidana va a salir a tirar 100 manos, lo que no te roba, va a salir para 100 manos. Ojalá. Y no le saco ficha a Maidana. No, no, Maravilla. Si esa mano no se la pudo poner ni a Broner ni a Leysander. Yo tengo el presidente que tengo que dar la historia. Pero, ojalá que quede la historia. A Broner se la puso. Y Maravilla gana caminando. Sí, Maravilla. A Cotto. Cotto mal entrenado, borracho, terminado. Maravilla le gana caminando. No tiene chance, Maravilla. ¿Por qué? ¿Cómo no tiene chance? ¿Por qué? No tiene chance. No averigua, no sabe nada. ¿Por qué? No, pero, claro. Lo fundamental. ¿Por qué? Porque es muy simple. Si esa relación no está bien, no puede desprezarse. Me dijo, Marco Balcacete. No me sorprende a Cotto nomás. Dice, está. ¿De qué estamos hablando? Cotto está. De acá, de acá. Cotto. No, nada. Pero, por más que esté bien, Omar. Maravilla le gana. Una mano de Maravilla son tres manos de Cotto. No, porque Maravilla está terminado. Es así. Pero es verdad que dice también Roberto. Es un po' maravilla. No, no la defiendas. Se terminó arrastrando en el último round con Chávez Jr. y perdió en gacha de vellas. No te olvide. Pero no tenía entrenador. No te olvide. No te olvide. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Acá peñando. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Qué haces, Marcelo? Te mantén el teléfono. No, gracias. No, al contrario. Marcelo. ¿No tenía entrenador? Sí. No, si llega un momento que ya está entrenador o señor. La está entrenando, está bien. Sí. Hablando de entrenador, voy a saludar a un señor. No, no, no. ¿Cómo estamos todos los felices? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, bien. Gracias, Diego. Gracias. Vamos, le tenemos todos los felices. ¿Cuántos traídos, señor? Casi uno para la liga, cinco para la prima.